El Ecuador está enfermo, no solamente porque tenemos problemas en la salud, que es el eje transversal que nos une a todos los seres humanos. El Ecuador está enfermo porque los valores morales se han ido al piso. En el país del encuentro, liderado por nuestro presidente Guillermo Lazo Mendoza, vamos a pensar que el centro de nuestra atención no somos los funcionarios, el centro de la atención son los ciudadanos. Cuando una persona viene por un registro sanitario para abrir un negocio, le damos mil y un problemas para que la persona se despeche. Yo les pido, les invoco, les agradezco que actúen pensando primero en los seres humanos, la persona que está afuera en la calle, en los que necesitan que les tratemos bien, con cariño, porque esa es una parte consustancial al ser humano. Yo le quiero agradecer al ingeniero, director Saliente, por haber estado al mando de ARSA. Y lo que estamos viendo ahora, como él lo decía muy bien, esto es algo inédito y así debe ser. Somos un Ecuador, somos uno, no somos varios desmembrados. No puede ser posible que los procesos de cambio se den con aislamiento, sin entregar la información. No, se debe hacer como ustedes han hecho. Y esto es un ejemplo para todos. Debemos proceder así siempre. Quiero agradecerles a los funcionarios de ARSA porque verdaderamente ustedes constituyen ese elemento diferenciador de las sociedades, es decir, los que nos volcamos por el servicio. En esos estamos los médicos, pero no solamente somos los médicos, son todos, todos ustedes, necesitamos de todos para sacarle adelante al país que ha vivido en este sistema donde ha primado la corrupción y vuelvo a insistir en eso. En nuestra primera visita oficial a la ciudad de Guayaquil queríamos posesionarle a la señora directora, desearle el mayor de los éxitos. Usted, Anita, tiene que contribuir con su accionar para que las cosas salgan bien. Esta es una institución convergente porque no solamente está el tema de la salud, están los temas de los alimentos, están los temas del comercio. Entonces, en base de eso, yo le deseo todos los éxitos y esperemos que el ARSA constituya o siga constituyendo en una institución que es un orgullo para todos los ecuatorianos. Queremos contarles también que con la señora ministra vamos a visitar varios hospitales porque nos vamos a constituir en un gobierno de la calle, no un gobierno que se encierra en cuatro paredes donde no sabe las realidades y no siente el clamor de los ciudadanos. Entonces, nuestra presencia hoy en Guayaquil va a ser para visitar centros de vacunación, para visitar hospitales, vamos a estar en la Junta de Beneficencia porque queremos nosotros un sistema de salud diferente. Queremos un sistema de salud donde todos participen, donde no solamente los hospitales y las instituciones públicas estén en un sistema nacional de salud, sino sea un sistema nacional de salud plano, donde esté lo privado, donde esté lo público, donde estén todos los que quieren aportar a una visión de la salud distinta. Así es que muchísimas gracias por recibirnos, señor director, muchísimas gracias por su caballerosidad al recibirnos en su casa y desearles el mayor de los éxitos. A todos los funcionarios que trabajen aquí estén tranquilos, estén dedicados a servir. Lo que no vamos a tolerar, porque así ha sido mi vida durante mi existencia, es que nos califiquen por actos a veces circunstanciales y que después nos dan un nombre que es difícil borrarle, porque ya cuando queda la fama de que las cosas no se hacen bien, de que para llegar a pedir un certificado, para dar un permiso para un medicamento, hay que pasar por mil trabas para que eso se constituya. Yo les quiero pedir un favor especial. Como saben ustedes, estamos buscando vacunas y vamos a traer vacunas las que el pueblo ecuatoriano los necesite, con una sola condición, que sean de calidad. Esa es la condición que debe primar no sólo en los medicamentos en general, sino en particular en el asunto de las vacunas. Le quiero agradecer, porque por su gestión pudimos de manera rápida conseguir los permisos sanitarios para las vacunas que estamos recibiendo en estos días. Muchísimas gracias. Un bello día y a trabajar por los que menos tienen. Gracias. 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 Gracias.